¿A que no sabéis dónde estoy? Esto parece ser la habitación de un hotel, ¿no? Con su banquete de baño, su cama, su cejo, su dianoche, su tele, su ventana... ¿Sus vistas al mar? Más bien, ¿no? Estamos en un barco. Esos son los barcos donde puedes echarte a dormir o puedes dormir aquí en la pasada... Ir por el río de un día a otro... Y ver los... Los rozales y la celda. Impresionante.